Iba a un, ¿cómo se llama? Físico-constructivista Un físico-constructivista Físico-constructivista Iba a pasar... Un güey bien fuerte Bueno, un vato bien machín Iba caminando por la Alameda, ¿no? Y de repente un choque El vato se queda viendo acá bien machín Y va a un tránsito Nomás una pregunta ¿Por qué todos vuestros personajes andan en la Alameda? Porque queda aquí cerquita Sí, aquí está a dos cuadras Bien, gracias Bueno, eso está machín, ¿no? Para que no se tarden en llegar Este dice... Le dice el tránsito ¿Usted vio el choque? ¿Es testigo del choque? Dice, sí es ¿Cómo fue? Venía un carro por aquí Otro por allá Y chocaron Llega un señor de la farmacia Pero llega así, mira Y le dice al dependiente Perdón, ¿tiene... Pastillas para flojera? Sí, sí tenemos Me la puso en la boca El topo Yo soy más rápido que tú, conejo Cállate, ¿qué tienes? Pues si yo soy bien rápido Pero yo soy más que tú Pues unas carreritas De aquí al poste que está de aquel lado Le dijo el topo Pues órale, ni la llegas Yo soy bien rápido ¿Pero qué apostamos o qué? Pues algo que duela ¿Cómo que duela? Pues algo que le meta interés De que él gane uno u otro La virginidad, por ejemplo Dijo el conejo Pues está, está, está fácil Está bien lento y por abajo No, no Pues ya está, órale Una, dos, tres Y el topo se hundió Y dice que al correr Ya estaba el topo Recargado en el poste Vente para acá, conejito Perdiste Dijo, pues ni hablar Y nada más le pudo Y pues para adentro Que va a llover Y este Y pagó Porque era pagador El conejito era pagador Sí Y dijo, pues el desquite Ahora el de aquí para allá Y el conejo No creo que me vuelva a ganar Pues órale Y cuando llegó al otro lado Ya estaba el topo El topo ya parado Pues volviste a perder, conejito A pagar Y el otro Era pagador El conejito era pagador Pues apagar Oye, pues el desquite Cinco veces seguidas Hasta que un changillo Que estaba en un árbol Le dijo, eh Eh Conejillo Eh Dijo, son dos topos Uno está allá Y otro Y tú que te andas metiendo En estas cosas De las carreras Canta vuestra seriedad A la hora de calzar Le voy a decir una cosa Es para no perderme Bien, claro Te puedes Te pueden encontrar En cualquier lugar Es para no perderme yo Me estoy viendo ¿Por dónde voy? Sabéis, Lalo Dígame Me permití decirle algo A la mujer esta hermosa Que está de rojo Ahí, la grandota Esta que está ahí Sentada Con todo gusto Nada más Le voy a decir una cosa Señor Corsario Sí Soy pirata ¿Por qué? Habiendo tanta mujer soltera Tan bonita Como la muchacha de amarillo Sí La de morado La de rojito La otra de rojito ¿Por qué? Le mueve el agua A la que está casada Pues porque Las feas caen más rápido ¿Y tú de qué te ríes, animal? ¿Qué, qué? No No, no, no Siento como que me ofendió No, no, no A lo mejor No estaba hablando De la misma mujer Es como Me estoy metiendo Un aprieto Sí Es que eres el esposo De la muchacha Mujer tan hermosa Y preciosa Pero yo no Le faltaría jamás Al respeto No seas mentiroso Estás hablando de la fea No, no, no Oye Ingrid No La menos bonita No es ella La menos bonita No ha venido hoy Todas son hermosas Ándale Me permitís decir algo Bueno Yo sabía que algo Va a pasar algún día Lo sabía ¿Ya no hay refacciones de esas? Hasta el codo Le fastidieron ¡Eh! ¡No! ¡No se salva, pirata! ¡Qué pira que estás mañoso! ¡Pirata! ¡Eh! ¿Venías con ella? ¡Ah, de verdad! Y se me fue la onda No piensen más Nomás se la rocé Y con las mallas Se siente bien bonita ¡Ay! Dígale algo Bonito Precioso Que le voy a decir Todas las mujeres Que están aquí Son preciosas Una ya está escogida Por el joven Que está ahí Y voy a respetar Su decisión De estar con ese bellaco Pero vos me recordáis A una linda jirafa Que yo conocí Que tenía un romance Con un chango Pero ¿sabéis? Que cortaron Porque Se cansaba mucho el chango Eso de dame un beso en la boca Agárrame las pompas Dame un beso en la boca Y el pobre chango No paraba en toda la noche Preciosa Que bonito Me ayudas a meter Gracias Gracias Disculpame Porque es brava Pero la casada Se quedó con ganas De escucharle No estoy tomando nada No estoy tomando nada No estoy tomando nada La casada La casada Es que discúlpame A la feria tierra Se te fue un poco la voz Ya tengo que salir Me voy a salir descuartizado Está bien Te voy a dejar contar El chiste Disculpame Pero la casada Se quedó con ganas De un piropo La casada Le voy a decir Espérame 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 Hola Hola preciosa Mira Te quiero enseñar algo Espérame Espérame Tú 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 Ahí está Espérame Me la metes Que vergüenza Gracias Mira Todo esto puede ser tuyo Esto Y tengo más Muchas más Como 16 millones Guardadas en un cajón Y todas pueden ser tuyas De verdad Sí 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 Te saca la lotería Yo decía yo que era buena gente Usted Ay Que no se agache Oiga Que no se agache Oiga Se le ve bien feo Allá atrás Usted No Mira Pues Disculpeme Es que traigo una tangu Tengo una tanguilla Ya O sea Como el miedo Como el miedo Señor Ay Disculpe Adelante ¿Cuál es su chiste? Ay Llegó 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 una señora Llegó una señora ahí Con su marido Y dijo Mi amor ¿Eh? ¿Sabes qué? ¿Qué? Fíjate que ahorita Lo de moda Está saliendo en internet Que es hablar coreano En serio Y Dijo No pues La gente de las lenguas Han dicho que Si estudias coreano Vas a tener más jale En serio Dijo No pues Yo ya sé coreano Dijo Ay Si no sales A estudiar A ningún lado Claro mira En ayunas Me aviento Cuatro caguamas Y dos tequilas Y me fluye el coreano Estaba una viejita Que era pescadora Una viejita Pescaba Era muy pescadora Ahí en Mazatlán Ahí pescaba Ahí pescaba Y siempre pescaba Llegaba en la mañana Temprano Aventaba la red Pescaba Y se iba Y todas las demás Se quedaban Al día siguiente Llegaba Aventaba la red Pescaba Y se iba Llegaba Pescaba Y se iba Hasta que un día Toda la detiene Y digo Oye hay que preguntarle A la viejita Cómo le hace Para que llegue Y pesque Para que cuando llega Pesca y se va Órale Viene Viene Oiga viejita Pues queremos saber Cómo ¡Gau! ¿Qué pasó? Guau Me hizo la rayita Ya la tenía Me la amplió La tenía borradita Oiga viejita Cómo le hace Usted para llegar A aventar la red Y pescar Hijitos Están Están casadas Este Sí Pues miren En la mañana Hay que fijarse En el tiliche De su marido Cómo Si en las mañanas Está caidito Del lado izquierdo Yo llego En la mañana Aviento la red Del lado izquierdo Si el tilichillo Está aventado Así De al lado De derecho Una pregunta más Del tiliche Es el pilín El pilín Y si el pilín Está hacia acá Y así Vas aventándole Y si el pilín Está acá Firmes Pues de babosa Me vengo a pescar Bien Abarrate Cómo Bueno Del слова Más 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 Más